Hola amigos de Youtube bienvenidos a un nuevo video para el canal bueno amigos antes. De empezar con el video suscribirte activa la campanita de notificaciones para cuando. Andrés Almeida09 suba un nuevo video tu seas el primero en verlo xd y dejareme un. Comentarios para que yo les de un corazón a todos los comentarios que ustedes me dejen. En este video bueno amigos al suscribirte no te tomara mucho tiempo querido amigo bueno. Bueno muchas gracias a las personas que se suscribien a mi canal muchas gracias por su apoyo. Suscripte. Bueno no hablemos mas y vamos con el video xd. Bueno mis queridos amigos y suscriptores ayer subí. Los personajes de la reina del flow 2. Bueno y les había prometido el primer capítulo de la reina del flow 2 bueno amigos como. Lo prometido es deuda así que yo les conseguí el capítulo de la reina del flow 2 bueno. Si te gusta el capítulo suscríbete y dejame un comentario bueno vamos al capítulo de la noche suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¿Pasa algo que no me has contado? Perdón es porque lo mereces Si te hice daño yo fui un inconsciente Toda la vida lo creí presente ¡Charlie! ¡No! ¡Viene que me vea la cara! ¿A que me diga de frente que usted me mandó a seguir Y que está detrás de esa amenaza? No se haga al inocente Usted es el único enemigo que yo tengo en la vida Lo único que quiero es que vos me perdones ¿Cómo pasa en un suspiro aquel recuerdo De un momento en que la vida me cambió? La verdadera reina del flow Mi mamá Yo sé quién está detrás de todo esto, Juan Yo soy un preso al igual que vos ¿Qué tal que no haya sido Charlie en serio y que envió la amenaza? El único que tiene razones para hacerme daño Se llama Charlie Cruz ¿Cómo puedo creer que ya tenemos fecha para la audiencia? Y se sabrá si el juez de control de penas le otorga la libertad condicional Vamos, inicio a la presente diligencia con la revisión del caso Yo estuve 17 años en una cárcel por algo que no hice ¿Qué hizo, ah? ¿Lo compró? Mi cambio es de verdad, es de corazón, es 100% honesto Se estipula que se le restituya el derecho a la libertad condicional No puedo creer, Dios mío, gracias, gracias a esta ingresa, vení Muchas gracias Yo sé que vos me odias No existe justicia para usted, ¿no? No escuchamos Jamás Sabes que lo que más me duele es haberte perdido como mujer Pero solo pensar que puedo perderlo todo otra vez No puedo respirar Vos dedícate a ser la reina del flow Que es lo que siempre has querido hacer ¿Qué es esto? ¡Me medallo! ¡Me medallo mucho! ¡Te amo, te amo! Don Pedro, ¿cómo vas a la venta? ¿Cómo te llamas? ¿Valentina? ¿Qué? Milton, no me habías dicho que ibas a dar de fuma Yo te estoy haciendo el caso ¡¿Dónde está, Erick?! ¡¿Dónde está, Erick?! ¡Ey, Erick, 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 Erick! ¡No, Erick! ¡Ey, el pescull! ¡Ey, Erick! No puede ser, no puede ser que sean por engaña a todo el mundo Ese tipo no va a descansar hasta destruirme por lo que le hice ¿Vos sabías perfectamente lo que iba a hacer o no? Charlie, mira, deja el visaje, sí Perdón Por haberle hecho tanto daño a tu mamá Perdón Por haberlo separado Les pido una ovación mundial para el gran... ...Charlie... ...Flo ¡Oy, P! Un balucero que se te aparece Y si habrás perdón es porque lo mereces Y si te hice daño yo fui un inconsciente Toda la vida lo que entre presente Baby, yo voy a esperarte, princesa Baby, yo voy a cuidarte Siempre estaré cerca Porque tú eres mi obsesión Tengo por ti una fijación Sentir tu cuerpo en mi cuerpo Será mi perfección Perdóname Quiero volverte a tener Aunque sea una noche sola Una noche más Estoy listo, princesa